Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla como siempre su amigo Ferran Prat. Y una vez más nos vamos al misterio que nos envuelve, que no es poco. Pero antes saludamos a Pedro Mira. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Sabiens, ¿cómo estás? Hola, buenos días Ferran, un saludo a toda la audiencia. Tenemos que decir que lo que es las nuevas tecnologías también facilitan el conocerse, ¿no? Pedro era oyente de Sabiens y ahora ya es colaborador. Fíjate cómo avanzan las cosas. Así. Pedro, vamos a hablar de misterios, de misterios que envuelven al mundo aeronáutico. Y yo no sé si empezar por un vuelo, vuelo 19, nos remonta al año 1945, ¿verdad? Sí, al 5 de diciembre en concreto. Cuéntanos. Sí, el vuelo 19 se ha escrito bastante sobre él. De hecho, Charles Berlitz, el que en el año 74 popularizara el Triángulo de las Bermudas, en su libro, del mismo nombre, tocaba este tema y es un tema inquietante porque nunca se encontraron pruebas de los desaparecidos y de los aviones. Pedro, estamos hablando de 1945, pero ya en un mes que ha acabado la Segunda Guerra Mundial, que está lleno de pilotos veteranos inventados en raids de bombardeos, de cazabombarderos, de ataques entre aviones. Por tanto, estamos hablando de gente curtida a nivel aeronáutico-militar, ¿verdad? Sí, correcto. Como es el caso del líder del escuadrón del vuelo 19, Charles Taylor, era un veterano en combate y acumulaba como más de 2.500 horas en vuelo. Sí, así es. Aquí tenemos los pilotos del escuadrón 19, ¿verdad, Pedro? Sí, sí, ahí tenemos a Charles Taylor, arriba a la derecha, el teniente Taylor, y los demás son los tripulantes de los respectivos 5 bombarderos Avenger, los TBM Avenger, que son los que desaparecieron en algún punto del Triángulo de las Bermudas. Ahí están. ¿Qué sucede? Porque sale este escuadrón a hacer unas pruebas de reconocimiento, de vuelo... No, salen en una misión rutinaria de entrenamiento, porque ellos salían a las 2 y 10, creo que sí, correcto, a las 2 y 10, en una misión de entrenamiento que consistía en volar a baja altura para realizar un bombardeo. El bombardeo lo tenían que realizar como unos 90 kilómetros en unos bancos de arena o islas, más bien islas, llamadas Hennan Chicken, unos 90 kilómetros de la base de Fort Lauderdale, que era de donde salieron ellos, en Florida, a base aeronaval. Y, bueno, el plan de vuelo que tenían consistía en llegar allí a las Islas Hennan Chicken y pedir permiso por radio, soltar las bombas y luego tenían que hacer una serie de maniobras, maniobras consistentes, pues en tomar... Después del bombardeo, tomar un rumbo 90 grados y volar 140 kilómetros en ese rumbo y un último viraje, un último viraje al sudoeste para regresar a base, que serían unos 220 kilómetros. Y, bueno, la misión de entrenamiento consistía principalmente en eso, la misión que tenían que realizar. Era un ejercicio de entrenamiento más. Estamos hablando, Pedro, de 19 personas... No, 14 personas. 14 personas experimentadas que la transmisión desde Taylor, desde los mandos de comunicación del cazabombardero de Taylor, a torre de control, deja perplejo mucho, ¿no? Porque cuando dice que no sabe dónde se encuentran, que los mandos no funcionan, pero no tan solo de él, sino de su escuadrón, ahora se está siendo muy grave. Hay una cosa que hay que destacar, Ferran. En estos ejercicios lo que se buscaba también era, digamos, aumentar la destreza de los pilotos. Y no lo he dicho, pero en la revisión previa de los aviones, de los bombarderos Avenger, se retiraron los relojes, que no las brújulas. Los relojes, ¿por qué? Porque aparte de volar a baja altura para realizar un bombardeo, lo que pretendían en la ejercicio de entrenamiento era que volasen por estimación. Es decir, estimación calculando el tiempo que llevaban en vuelo para, en una situación real de combate, saber orientarse. Pero los aviones portaban brújulas, sus respectivas brújulas. Las brújulas, las respectivas radios para transmitir. Y sí, sí, ahí hubo... Después de informar de que el bombardeo fue realizado a las tres, pues la comunicación que tuvieron, el escuadrón se comunicó con la base de las tres para indicar que las bombas habían sido soltadas, es cuando comenzaron los problemas. Porque hay un momento que el Teniente Taylor dice, informando a Torre de Control, que la comunicación estaba, que su escuadrón se había perdido y que no podía distinguir la superficie del océano. O sea, estás sobre el mar y no puedes distinguir la superficie del océano en tanto en cuanto no hay nubes, no hay ninguna perturbación atmosférica anómala. ¿Qué crees que puede ser esto? Bueno, en un principio lo que pensaban en Torre de Control y otra patrulla que había salido después de ellos a hacer el mismo entrenamiento, pero en una franja horaria posterior a ellos pensaban que se habían desorientado, que se habían perdido. Pero claro, evidentemente por la comunicación del Teniente Taylor era posible que estuvieran teniendo anomalías de campo magnético, alguna deformación temporal. ¿Cuando dices deformación temporal? Sí, deformación temporal me refiero a que cuando él comunica que no saben dónde está el oeste, que todo parece falso, extraño, que no están seguros de ningún rumbo, lo que apostilla al final de la comunicación es que incluso el océano no parece ser el mismo de siempre. Deformación temporal me refiero a eso. Es como si estuvieran entrando en un campo de gravedad inversa o en otra realidad. Es lo que te quería comentar, Pedro. Estamos hablando de que, y sabemos por la física cuántica, que hay 11 dimensiones y por la razón que fuere, inducida o natural, parece ser cuando, muy bien lo decías, cuando te dicen no sabemos dónde está el oeste, esto ya deja perplejo porque solo te tienes que orientar por el sol. Todo parece falso. Todo parece falso, sí. Es como si, ¿no? Como si tuvieras una especie de sueño pero despierto. Y cuando dice no estamos seguros de ningún rumbo, incluso el océano, esto ya es impresionante, ¿no, Pedro? Sí. Pero el océano no parece ser el mismo de siempre. Estaba entrando en otra dimensión, sin lugar. Sí, es bastante probable que así fuese porque, previamente a ello, la segunda patrulla que salió también en un ejercicio de entrenamiento intentó orientarlo. Se comunicaron diciendo que volasen hacia, dirección hacia el sol. La base de Fort Lauderdale y la base aeronaval también le dio unas instrucciones e intentó también triangular su posición por radio. Y les fue imposible y la comunicación, vamos, era casi inexistente, lo cual demuestra que había anomalías electromagnéticas y parecía como que estaban entrando en otra realidad. Así es. En esta zona desaparece el escuadrón 19 y tenemos aquí una imagen de un hidroavión de rescate que salió a su rescate y parece ser, Pedro, que también fue como engullido por otra dimensión. ¿Desapareció? Sí. Sí, fue la verdad que cuando desapareció el vuelo 19, el escuadrón de los cinco Avengers, la Marina movilizó más de 248 aviones y varias embarcaciones, entre ellas el portaaviones Solomon, el USS Solomon. Y sí, el Martin Mariner del que me hablas, que es un hidroavión, desapareció también con 13 timbulantes y no dejó rastro alguno. Es decir, hablan de que pudo estrellarse y de que era un avión, ese hidroavión era muy propenso a incendiarse los tanques de combustible. Había una serie de explicaciones mecánicas y técnicas, pero al no encontrar ningún rastro del aparato ni de los tripulantes, todo es bastante confuso, pero desapareció sin dejar rastro también. Impresionante. Recordemos aquí todos estos experimentados soldados de la Segunda Guerra Mundial que dejan un rastro anómalo, desconcertante, pero hay algo más que nos hace sospechar de que pudo haber una entrada en una dimensión paralela, pero un regreso. Porque hay un famoso mensaje, ¿no? Así es. Nos estamos refiriendo a George Paonesa, el sargento Paonesa que formaba parte del escuadrón del vuelo 19, que estaba en uno de los cinco bombarderos, y que por lo visto pudo saltar, pudo saltar antes de ser engullido por ese campo de gravedad inversa. Como figura ahí en el telegrama, es un telegrama con fecha de tres semanas después de la desaparición. Lo que es curioso es que, Pedro, no vayas a tu casa, vayas a tu departamento correspondiente militar, y digas que, bueno, que tú pudiste saltar, y que sobreviviste, y que, bueno, allí estás. ¿Qué sucede aquí? Bueno, según algunas fuentes, como la del investigador retirado John F. Mayd, Paonesa pudo saltar, como he comentado antes, y se dirigió, porque tenía varias sospechas de que los servicios, los servicios de investigación de la Marina y los servicios secretos podían, digamos, podían silenciarlo, y mandó ese telegrama, no se lo mandó directamente a su familia, se lo hizo llegar por terceras personas de su familia, en un telegrama que pone que él se encontraba bien. Se encontraba bien, pero no decía dónde estaba, jamás se supo de Paonesa. Salvo su novia, que dijo encontrarse con él dos veces en la década de los 50. Nunca nadie más supo de él. Siempre se mantuvo en el segundo plano. Hoy vamos a tratar con Pedro Mira tres casos asombrosos de cosas relacionadas con la aviación. Aquí tenemos una imagen del Escuadrón 19, pero hay otros casos que también nos hacen más que sospechar. Vamos a hablar, no sé, ¿te parece en el vuelo 513 un avión que desaparece y aparece 36 años después? Sí, 35. Esto parece increíble. Es increíble, pero no solamente se queda en que reaparece, sino hay más circunstancias que lo hacen más increíble todavía, que las vamos a tratar ahora. Cuéntanos. Sí, como dice Ferran, es un vuelo que reaparece 35 años después de su despegue. Estamos refiriéndonos a la imagen que tienes ahí en pantalla, es el vuelo 513 de Santiago Airlines. Este avión despegaba el 4 de septiembre de 1954 de la base del aeropuerto, porque esto era un vuelo civil, del aeropuerto de Hachen en la antigua Alemania occidental. Y el trayecto que tenía que cubrir era Hachen-Santiago de Chile. Ese es el avión, eso es un Lugit Super Constellation de aquella época. Y a bordo iban 88 pasajeros y 4 tripulantes, es decir, 92 personas. Desaparecieron y volvieron a aparecer 35 años después. Así, sin dejar rastro durante estos 35 años y reaparece el avión, ¿dónde? En Puerto Alegre, Brasil, 35 años después. ¿Reaparece aterrizando? Sí, bueno, la situación sí, aterriza sin pedir pista ni nada, es decir, es un día normal para los controladores aéreos de la torre del aeropuerto de Puerto Alegre, del Salvador Filo, el aeropuerto internacional Salvador Filo. Estamos en octubre del 89, el 12 de octubre, y los controladores están ahí haciendo su trabajo, están dándole entrada y salida a los tráficos aéreos, tráfico es el nombre que se le da a los aviones, a los aviones que están en el espacio aéreo correspondiente de ellos. Y, bueno, de la nada aparece en el radar un punto, un punto que no tenían previsto porque empiezan a revisar sus notas y ese avión tenía que estar ahí en ese espacio aéreo y se intentan comunicar con él y no responde nadie. El avión sigue avanzando, sigue avanzando hasta que toman contacto visual con él. Y como comentabas tú, claro, hay un protocolo de seguridad, se intenta comunicar, no responde nadie al mando, el avión se aproxima y, pues bueno, preparan el protocolo de emergencia consistente en despejar las pistas, en paralizar todas las salidas, todos los despegues y todos los atarizajes le hacen, digamos, le hacen le hacen sitio porque era previsible que podía haber un impacto inminente y como comentabas tú, el avión se fue aproximando, no se comunicó en ningún momento, torre de control insistía y ya cuando lo tenían, cuando tenían contacto visual, la nave, pues empezó a reducir velocidad, descendió la altitud, empezó a sacar el tren de aterrizaje y acabó realizándose por la pista hasta detenerse por completo. Después aquí viene la sorpresa, ¿no? Sí, la sorpresa, claro. que desaparece durante 35 años, aterriza, sí, porque el comandante, el subcomandante, tripulación, pasajeros, todos, ¿les han pasado los años? ¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿Qué sucede dentro? Bueno, sí, claro, como te decía, las unidades terrestres del aeropuerto y las fuerzas de seguridad ante tal situación, pues ya estaban esperándolo y habían rodeado el avión y al no contestar nadie por radio accedieron a él por la puerta y lo desconcertante es que al acceder pues tenían ante sí los 92 esqueletos de pasajeros sin tripulación en sus respectivos asientos. Estaban, bueno, nada, muertos y ¿quién pilotaba el avión? Pues lo pilotaba el capitán que yacía sobre los mandos de la nave que también estaba en el mismo estado, estaba fallecido. O sea, aterrizó aterrizó estamos hablando de que despega un avión con un rumbo a Chile desde Alemania desaparece las familias parece ser que quedan como trasvasadas aterriza en donde tenía que aterrizar 35 años después y están todos muertos. Todos muertos. La pregunta es ¿quién pilotaba el avión si estaban muertos? Bueno, el piloto era el capitán Miguel Víctor Curi pero yacía sobre los mandos sin vida. Es decir, el avión como por algún tipo de fuerza inexplicable había llevado a cabo una operación bastante compleja. Estamos hablando de un avión de 35 metros de longitud y 62 toneladas y lo había aterrizado un esqueleto. Esto nos recuerda un poco al misterioso vuelo de Malasia Airlines que fue como engullido desaparecido con la tecnología que tenemos en pleno siglo XXI que no deje rastro me recuerda un poco a estos casos tenemos un tercer caso el vuelo Pedro 914 que también despega y aterriza al cabo de unos 37 años ¿es así? Es correcto, sí, Ferran, pero me gustaría apuntar algo del vuelo 513 porque claro, es algo que tampoco pasó desapercibido en su momento pese a que el gobierno brasileño lo silenció fue oficialmente silenciado atrajo atrajo la curiosidad de muchos investigadores y uno entre todos es decir el doctor Celso Atelo que es un investigador paranormal brasileño investigó el caso del vuelo 513 y comunicó que comunicó sin lugar a dudas ese vuelo entró en una deformación temporal temporal es decir que para él no había otra explicación es un caso que se cerró como bueno como se cerró previamente cuando desapareció en 1954 se dio por estrellado en algún punto del océano y que los y que los restos se habían hundido en el fondo marino pero para Atelo el doctor Celso Atelo el vuelo 513 entró en una deformación temporal sí impresionante o sea este vuelo que iba de Alemania a Chile aterrizó en Brasil pues sí aterrizó en Brasil 35 años después sí todos muertos y esta persona que investiga este doctor dice que entró en otro espacio en otro tiempo en otra línea de tiempo en otra dimensión correcto fue engullido por una deformación temporal y luego fue expulsado el tema es es curioso ¿no Pedro? porque dices bueno sucede esto pero al menos una persona con conocimientos aeronáuticos de pilotaje de avión de estas envergaduras tendría que aterrizar es como si lo hubiesen controlado desde otros con otra tecnología que ahora se nos hace imposible explicar ¿verdad? sí sí la verdad es que sí lo más plausible es eso que es como como que lo fueron dejando en la pista me recuerda el caso del almirante Richard Bill cuando sobrevolando la Antártida diciendo dejen los mandos que ya controlamos el avión nosotros ¿no? ¿quién eras? eran estos nosotros seguimos venga va vamos al vuelo 914 Pedro que también es este avión que 37 años después de despegar aterriza ajá sí es el vuelo 914 de Pan American Airlines este avión salía el 2 de julio de 1955 del aeropuerto JFK de Nueva York y su destino era un vuelo rutinario de no más de tres horas a Miami Florida debía haber llegado el mismo día al aeropuerto de Florida al aeropuerto de Miami perdón y bueno por algún motivo sobrevolando sobrevolando esa zona porque no lo hemos comentado antes pero el famoso triángulo de las Bermudas es una zona que comprende el sur de Florida donde se sitúa Miami Puerto Rico y al norte por las Islas Bermudas por tanto este avión sobrevoló sobrevoló parte de esos 1.100 millones de kilómetros cuadrados estamos hablando incluso salió en la prensa hay varios rotativos de estas desapariciones aquí tenemos un artículo sobre esta desaparición si si ese es el vuelo 514 ese es el DC-4 McDonnell Douglas 914 si si el avión es un DC McDonnell Douglas y con 61 personas a bordo 4 tripulantes y 57 pasajeros ¿cómo llegaron? ¿o desapareció este totalmente? no este desapareció y volvió a aparecer es curioso también porque la tripulación las personas que iban adentro ¿cómo aparecieron? eso es un misterio Ferran eso nunca se supo no se supo porque ocurrió lo siguiente como te comentaba se perdió el avión en algún punto entre Nueva York y Miami y la FAA que es la administración de aviación federal de allí de los Estados Unidos el vuelo lo dio por estrellado como comentábamos antes con el otro vuelo y con el vuelo 19 pese a no tener pruebas evidentes ni materiales ni humanas de restos lo dieron por desaparecido y bueno la operación se cerró y 37 años después un 9 de septiembre en Caracas Venezuela muy similar a lo que pasó en la torre de control de Puerto Alegre entra un tráfico aéreo en el radar se revisan se revisan todos los vuelos que tienen que acudir allí todos los días perdón todos los días se revisan los vuelos que tienen pendientes por llegar y ese avión no debería de estar allí y comienza una comunicación entre torres de control y el piloto que esta vez sí que responde responde el piloto y se identifica se identifica como que como que es un vuelo habla en inglés y le dice que es un vuelo que ha salido de Nueva York que su rumbo era Nueva York Miami y que debería haber llegado a las tres horas de haber despegado y resulta que llega a los 37 años después de haber despegado esto es impresionante es impresionante porque durante la comunicación entre el controlador un controlador que responde al nombre de Juan de la Corte y el piloto hay un momento donde sobreviene una confusión porque vuelven a comunicarse y el piloto del vuelo 914 le comenta que son el vuelo 914 que lleva 61 personas a bordo y que su rumbo era Nueva York Miami y que debía de haber llegado en julio del 55 el 2 de julio de 1955 claro ante esta situación el controlador piensa que por algún motivo por exceso de cansancio o porque no está mentalmente estable el piloto pues se ha equivocado está en show y y bueno acciona también lo que es el protocolo de emergencia y siguen conversando siguen conversando hasta que la vena esté en tierra porque se temía que que pudiera hacer algún daño al pasaje y los pasajeros piloto tripulación las zapatas ¿en qué estado llegaron? bueno no se sabe porque el avión realmente se le concede pista aterriza llega para los motores y hay una conversación entre el controlador y el piloto del avión y bueno le recrimina de bueno antes antes cuando cuando estábamos hablando y te estabas aproximando aquí a Caracas me has dicho que estábamos en el 2 de julio del 55 de 1955 ¿no te has enterado de la fecha? le comentó que ellos estaban en septiembre del 92 de 1992 ¿qué fue? sí claro hubo un silencio largo y angustioso en la cabina del piloto y volvió a comunicarse y dijo aléjense aléjense nos vamos lo comunicó en inglés nos vamos de aquí nos vamos de aquí claro todos los equipos todos los equipos terrestres del aeropuerto y la fuerza de seguridad que estaban rodeando ya el avión se tuvieron que apartar porque accionó los motores cogió pista y despegó y hasta que desapareció de los radares nunca más se supo de él o sea desapareció durante 37 años y después volvió a desaparecer sí así es definitivamente no ha habido rastro comunicación señal alguna no salvo salvo un calendario que quedó en el lugar donde estuvo estacionado unos minutos un calendario que correspondía a 1955 que alguien debió de tirar por alguna de las ventanas del avión el único rastro que quedó del avión es ese no se pudo acceder al interior porque de alguna manera el piloto cuando tuvo la certeza de que estaban fuera de su tiempo volvió a coger los controles del avión despegó y se marchó esto nos hace pensar Pedro de que tenemos una imagen representativa de que en algún lugar del planeta en unas décadas más que en otras hay como una especie de agujeros de gusano unos portales que se abren y literalmente no es que desaparezca una persona que desaparecen miles de personas sin dejar rastro alguno durante los años esto es una realidad así es pero que es que que desaparezcan ya barcos y en este caso hoy que tratamos los aviones enteros con tripulación algo algo muy impresionante supongo que desde altas instituciones gubernamentales y en este caso de los países afectados se ha debido investigar creo que no hay una explicación muy podríamos decir trascendental y que trasciende a la opinión pública no es un tema es un tema bastante molesto para es un tema bastante molesto para las instituciones oficiales pese a que pese a que han intentado en algunas ocasiones han han intentado dar alguna explicación digamos medianamente científica porque el caso de Simon Boxer de la Universidad de Surjampo en el Reino Unido él expuso que la mayoría de barcos fueron engullidos por grandes olas que se forman debido a debido a movimientos sísmicos en las posas marinas esa es una de las explicaciones que nos da la ciencia respecto a este tipo de desapariciones otra nos tenemos que creerlo bueno o las que se llegan a engullir a aviones que después no colisionan estos tsunamis en la costa o tú crees que hay algo más que nos haga pensar de que estaríamos hablando de secuestros desapariciones abducciones o simplemente cambios de realidad pues bueno mi opinión va más encaminada hacia cambios de realidad sí hablamos de campos de gravedad inversa portales dimensionales deformaciones temporales pero no hay que descartar nunca que es posible que también sea una una forma de secuestro impresionante me gustaría Pedro primero darte las gracias por tu trabajo por compartir tu conocimiento sobre estos misteriosos vuelos el vuelo 19 el vuelo 513 el vuelo 914 con sus misteriosas desapariciones y alguno de ellos reapariciones ¿quieres dar algún apunte más sobre la cuestión? no simplemente que son todo son todo casos que no han sido explicados por la ciencia y y que a día de hoy las familias los familiares vivos no han vuelto a ver a sus a sus seres queridos son casos que se han quedado ahí en colgando encima de de la naga únicamente eso pues me gustaría acabar hoy la entrevista con Pedro Mira recordando lo que dijo el teniente Taylor del escuadrón 19 no sabemos dónde está el oeste todo parece falso extraño no estamos seguros de ningún rumbo incluso el océano no parece ser el mismo de siempre incluso cuando decía mis brújulas no funcionan y estoy tratando de encontrar for laudelable o sea totalmente fuera de lugar de contexto y pues evidentemente preocupados como siempre algún día de alguna manera si alguien sabe la verdad exacta la verdad no se puede ocultar toda la vida saldrá la luz más que nada sobre todo para los familiares o descendientes de los familiares de que fue de su padre o de su abuelo o de aquellas tripulaciones que aparecieron muertas en formato esqueleto impresionante o como el vuelo 914 desaparece reaparece y algo algo no cuadra mucho que vuelven a despegar y desaparece ya para siempre así es Pedro esperamos volverte a ver en Sabiens que tus investigaciones nos lleven a otro punto del planeta también que seguro que hay mucho y que nos desveles que sucedió en aquellos tiempos pasados presentes o si hablamos de agujeros de gusano vete tú a saber si lo que vivimos ya es otra realidad paralela Pedro Mira colaborador y oficial de Sabiens muchas gracias amigo muchas gracias un saludo a la audiencia adiós y amigos y amigas de lo dicho y aquí en Sabiens como siempre por encima de todo que cada uno saque sus propias conclusiones muchas gracias gracias gracias